¡Hola! 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 Es el vídeo del Pony. Sí. ¿Qué se llama? Se llama Flor. Y viene a visitar. Y su ayudante sabe. Digo, Ane. ¡Vamos! 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 Hoy vamos a hacer un nuevo día. Y que va a ser un picnic. ¡Mira! ¡Todos! ¡Oh! ¡Qué de gente hay en este picnic! ¿Ahora? ¿Vas a presentarlos? ¡Dragoncito! Y... ¡Flor! ¡Van! ¡Oh! ¡Vamos a enfocarnos de cerca! ¡O en la calle! ¡Hielo! ¡Sin dientes! ¡Ya! ¡Sin dientes! ¡Hielo! Gracias.